Llego buscando un caballo El ranchero aquel rodeo Que miraba humilde el joven No presentaba dinero Ni siquiera aparentaba Que sabía de coliaderos Cuando miró aquel podrido Él se quedó sorprendido Porque en sus ojos miró La nobleza del equino Un buen charro lo montaba De fama y reconocido El muchacho mencionó Que chulada de bocillo Aquel charro lo escuchó Contestó para pedirlo Mi caballero cuesta mucho Con que lo compra mi amigo Nunca que el charro pensó Era un joven decidido Con coraje contestó Póngale precio al potrillo No porque usted me vio humilde Lo voy a traer efectivo Aquel charro confundido Se quedó desconcertado Al escuchar las palabras Que el muchacho había hablado Le puso precio al potrillo Le puso precio al potrillo Dejó Dejó Cuando lo vieron Corriendo Ya cuando alto Lo tumbó Tranquilo se regresó Quiere lo dijo Hacia el charro Nunca hay que andar de hablador Aunque la gente sea humilde Este respeto y valor Este respeto y valor Decían que cargaba el diablo Mentira si no traeba nada Lo que traeba en la cintura Era una pistola escuadera Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza Tenía precios Quince mil pesos valía Juan Marta Era querido Y temido del gobierno Los rurales Le temían Como si fuera de enero Su madrecita lloraba Lloraba y se los decía Si me dieran Libre a mi hija Quince mil pesos daría Ya no llores Madrecita No me estés atormentando Que de cien vidas Que de cien vidas Que debo Con una La estoy pagando Ya no llores Padrecita Ya no les ofrezcas Nada Que llegando Que llegando Aquel cerrito Yo me río De la Coridad Ya con esta Me despido Pero ahí les dejo Una carta Para que sigan cantando El zorrito De Juan Marta Marta S ¡Gracias!